Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, en este video les traigo un hosting completamente gratuito, o sea 100% gratuito el cual lo vamos a comparar con un hosting premium pero más que comparar es que diferencias pueden llegar a ver y que tan conveniente es que usted lo use, o como estudiante o como empresa ¿Listo muchachos? Bueno, de una vez les doy el spoiler lo ideal es que usted como estudiante use ese servicio pero como empresa, hombre, pásese un servicio premium ya les voy a explicar por qué miren, en esencia tenemos dos limitantes bastante fuertes bueno, tres, tres, tres bastante fuertes que nos pueden llegar a convertir a no usar esto como empresa por ejemplo, no tenemos certificado SSL ¿Qué significa esto? Que no tenemos este candadito o sea, cuando una persona va a acceder al sitio web lo más probable es que le diga, este sitio web no es seguro por lo cual no lo va a dejar entrar ¿Listo? No tenemos un dominio o sea, no tenemos el famoso dustinurtado.com vamos a tener ese un subdominio en este caso, por ejemplo, dustin.000webhostapp.com usted se imagina, por ejemplo, miempresa.000webhostapp.com eso no tiene sentido para una empresa mientras que para un estudiante eso ya es oro prácticamente ¿Listo? Ahora, y por último, tenemos un ancho de banda limitado esto, para estudiantes, más que suficiente esto le alcanza y le sobra pero para una empresa, no ¿Qué significa esto? Tenemos solo 3 gigas en algún punto, en algún punto nuestro sitio web va a decir no se puede acceder a ese sitio web ha superado el ancho de banda les pongo un ejemplo muy, muy absurdo pero al final cabe un ejemplo si su sitio web pesa 1 giga significa que solo puede tener 3 visitas porque las 3 visitas sumarán 3 gigas pare de contar ¿Listo? Obviamente no hay ningún sitio web que pese 1 giga pesará 1 mega, 2 megas, 5 megas 10 megas, por mucho pero para que se haga una idea tiene un límite en las visitas que pueda tener mensualmente ¿Ok? Bien Con esto básicamente descartamos todo lo que puede haber con empresa pero aún así usted como empresa si quiere para su negocio que esté iniciando puede empezar a practicar su sitio web tanto en WordPress Joomla, HTML no importa y es lo que vamos a ver a continuación ¿Qué diferencia puede haber entonces entre uno gratuito y uno premium? Ok aquí he iniciado sesión y el gratuito se va a ver de este modo usted tiene un sitio web solo tiene derecho a uno cabe resaltar y vamos a administrarlo este como tal es nuestro panel de administración del sitio web muy distinto a un panel premium mire este es un panel de administración premium ¿Cierto? donde tenemos todas las herramientas para administrar nuestro hosting si no sabe qué es un hosting o qué es un dominio recuerde que he creado un video dedicado solo a explicar estos dos puntos interesante ok continuemos entonces este es nuestro panel de administración aún así como estudiantes nos interesan dos cosas y están aquí miren herramientas miren administrador de archivos y bases de datos con estos dos usted puede hacer lo que quiera desde instalar WordPress Joomla desde instalar por ejemplo una tienda en línea como Prestashop o prácticamente una plataforma educativa como Model puede hacer lo que quiera con solo estas dos herramientas miren y si miran el file manager bueno file manager aquí subir archivos si han visto el curso de HTML aquí en publico HTML pueden subir todos sus archivos y su página web va a estar en línea o pueden subir todo lo que practicaron en PHP o en JavaScript no importa lo que ustedes quieran va a estar en línea si lo suben aquí por lo cual excelente porque es gratis o sea es gratis ahora si lo ven en el Premium pues también tenemos lo mismo si bajamos por acá tenemos lo que es el administrador de archivos que en esencia es el mismo y por acá abajito las bases de datos ambos en bases de datos se administran con PHP MyAdmin por lo cual excelente o sea usted no va a ver ninguna diferencia entre el gratuito y el Premium cuando hablamos de administrar archivos o administrar bases de datos por lo cual va a ser un ejemplo perfecto para que usted se adapte a una vida laboral de este campo ¿listo? entonces como les digo como estudiantes ustedes pueden aprovechar esto ya para un servicio por ejemplo de una empresa o usted ya iniciar su negocio yo le recomiendo encarecidamente que adquiera un hosting pero ya Premium miren los planes más económicos se encuentran aquí en esta primera opción sea para Colombia o sea para el país que quiera ¿listo? y cuando bajamos acá yo no recomiendo este hosting sencillo en esencia es prácticamente uno gratuito es muy económico pero también viene con esas limitantes yo recomiendo el hosting Premium usted nunca se va a varar empezando porque tiene un ancho de banda ilimitado y tenemos correos electrónicos corporativos por ejemplo servicioelcliente arroba miempresa.com en este caso dostinortado.com y si seguimos mirando también tenemos un dominio gratis o sea en mi caso dostinortado.com en su caso miempresa.com o sea son muchas las ventajas que podemos tener y aparte de eso si ustedes miran acá tenemos un disco SSD lo cual da más velocidad muy diferente a este que daría un HDD o sea un disco rígido uno clásico un sencillo que es más lento que un SSD ¿listo? bien en esencia esas son las diferencias deben tener en cuenta que este precio que está acá lo pueden dejar aún más económico con el cupón de descuento que dejo en la descripción de este video si ustedes quieren ya como tal un hosting que va a ser para WordPress yo recomendaría que vayan a la opción de WordPress que está potenciado para que WordPress sea mucho mucho más rápido y bueno también tengan en cuenta que hay otro video donde explico los planes pero en fin todo esto lo dejaré en la descripción de este video ¿listo? recuerden un hosting gratuito si existe y como estudiantes pueden sacarle todo el provecho que ustedes se merecen ¿vale muchachos? bien en esencia eso es todo si tienen alguna duda alguna pregunta pues bien hagan en los comentarios estaré encantado de responderlas yo sé que hay bastantes dudas respecto a todo este campo de páginas web pero bueno hay bastantes videos que he creado precisamente para resolver todos estos asuntos ¿listo muchachos? muchachos recuerden que el conocimiento es para todos les hablo Dustin Hurtado y sinceramente espero que tengan un excelente día hasta luego muchachos